Junto a muchos países En el país Los puntosetas Tus patanos Suspueses Tus patanos Tus patanos Hasta소ro Tus patanos Los patanos ¡Gracias! 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 ¡Está lindo, eh! Bueno ¿Por qué? Yo no me podía acomodar No estaba bien sentado No, no, no No, no No, no Sí, está movido, eh Bueno Bueno No, no No, no No No, no 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 No